Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, domingo 19 de enero de 2020. El presidente encargado de la República, Juan Guaidó, viajó este domingo a Colombia para asistir a la tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo, la cual cuenta con la participación de expertos de 20 países del continente, España, Israel, además de los delegados de organismos multilaterales como las Naciones Unidas, la OEA, Interpol, Ameripol y la presidencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. El primer mandatario nacional, Juan Guaidó, agradeció al presidente de Colombia, Iván Duque, el recibimiento y apoyo a la lucha democrática y le aseguró al pueblo venezolano que su regreso estará lleno de buenas noticias. La crisis migratoria venezolana que la ONU cifra en un éxodo de 4.5 millones de personas será abordada como tema de discusión en la decimosegunda cumbre del Foro Global sobre Migración y Desarrollo, que se desarrollará en la capital ecuatoriana Quito desde este lunes. La Cancillería del país anfitrión anunció que a la cumbre asistirán cerca de 800 delegados. El ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, aseveró que el dictador venezolano le mintió al medio de comunicación de Washington Post al decir que quiere negociar con Estados Unidos. A su juicio, las únicas negociaciones que se deberían tener con Maduro son para decidir qué quiere almorzar en el avión que lo llevará al exilio permanente en Cuba o Rusia. En su mensaje, el diplomático estadounidense sentenció Viva Venezuela Libre. Nuevas acciones de intimidación, violencia y agresión se manifestaron contra la Asamblea Nacional durante esta semana. Con la actuación de los colectivos armados ante la mirada ciega de los funcionarios de seguridad, las autoridades y diputados de la Asamblea Nacional fueron emboscados en los alrededores del Palacio Federal Legislativo para impedir la cesión del pasado miércoles. Tras lo ocurrido, las manifestaciones de rechazo internacional nos hicieron esperar porque quedó en evidencia que el régimen de Maduro está dispuesto a escalar en la violación de derechos humanos. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia guión bajo ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciabe.com.